Y el fiscal como el avestruz. A Jesús Figueroa Ortega, todavía fiscal general de justicia del estado de Aguascalientes, ya le gustó esconder información y colgarse medallas ajenas, atribuyéndose sin el menor recato el trabajo del Poder Judicial, de la preventiva, de la estatal y hasta el de las fiscalías de otras entidades que le detienen a delincuentes y se los entregan en bandeja de plata para que se adornen. Este fin de semana no fue la excepción, pues pretendió evitar que las direcciones de comunicación de las Secretarías de Seguridad del Estado y del municipio viesen a conocer la detención de los desquiciados pirómanos que prendieron fuego a una docena de autos y autobuses. ¿Cuál fue el objetivo de ello, fiscal Figueroa? ¿Crear un vacío de información y la consecuente especulación? Según lo que han confesado los detenidos, estos ataques de automotores sí son una represalia, pero de un grupo organizado de farrucos acostumbrados a escandalizar y hacer de las suyas por toda la ciudad, especialmente de noche, y a quienes se ha comenzado a detener a causa de sus desmanes y sus delitos. Como estos inadaptados se creen sus narcocorridos, pensaron que esta era la forma de imponer su ley. Hoy pasarán una larga temporada en el Cerezo, lejos de sus motos y sus desmanes. ¿Cuál es la intención de Jesús Figueroa de pretender que se oculten los hechos? ¿Desestabilizar acaso? Por cierto, fiscal Figueroa, prepárese, esta semana se le va a parecer el diablo.